Un cordial saludo, hoy es miércoles 19 de julio del 2023, les habla el metrólogo Rubén García. En este video estaré hablando brevemente de la tormenta tropical Dawn que se ubica hacia el norte en el Atlántico y más importante estaré hablando sobre una onda tropical que el Centro Nacional de Huracanes ha marcado como un área que tiene potencial de desarrollo ciclónico durante los próximos 7 días a medida que se mueve hacia el oeste y debe de estar llegando a la región del Caribe durante mediados de la próxima semana. De hecho, esta onda tropical es el disturbio que les comentaba hace varios días que estaríamos observando para finales del mes de julio debido a que las condiciones atmosféricas se tornarán más favorables para desarrollo ciclónico durante los próximos 7 a 10 días. Antes de hablar específicamente de qué podemos esperar en relación a esta onda tropical, quería comentarles que la tormenta tropical Dawn se ha fortalecido durante las últimas 48 horas, actualmente tiene vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora y se pronostica que continuará fortaleciéndose durante los próximos días a medida que continúa su trayectoria sobre aguas abiertas del océano Atlántico. De hecho, en esta imagen de satélite de infrarrojo podemos ver que el sistema luce más organizado e inclusive existe la posibilidad de que se convierta en un huracán durante los próximos días, pero vean que la trayectoria oficial del Centro Nacional de Huracanes lo mantiene sobre aguas abiertas del Atlántico. Entonces, pasemos a hablar de esta onda tropical que se ubica hacia el sur de Cabo Verde. Este sistema continúa generando áreas de tronadas desorganizadas justo al sur de las islas de Cabo Verde. Vean que la zona de interconvergencia tropical se mantiene bastante activa generando áreas de mal tiempo y esto está asociado a la vaguada monzónica que se ha desarrollado bastante fuerte hacia el oeste de África. Así que esto va a la par con el pronóstico que les he mencionado durante los últimos días y los modelos globales continúan mostrando algún tipo de desarrollo durante los próximos 7 días. De hecho, en la tarde de hoy, el conjunto de miembros del modelo europeo ha aumentado entre un 45 a un 50% las probabilidades del desarrollo de una depresión tropical justo al este de las Andillas Menores para comienzos de la próxima semana. Así que es importante que los residentes del Caribe estén atentos a esta onda tropical, sin embargo, con tranquilidad debido a que es muy temprano para hablar de qué efectos podría dejar en la región este del Caribe. De hecho, en los pasados días les comentaba que en mi opinión el Centro Nacional de Huracanes iba a marcar esta zona como un área de interés para desarrollo ciclónico y así sucedió. Hoy a las 8 de la mañana el Centro Nacional de Huracanes marcó esta zona como un área con potencial de desarrollo ciclónico. Al momento mantienen una probabilidad de 20% de que se desarrolle un ciclón tropical asociado con esta onda tropical a medida que se mueve hacia el oeste noroeste. Así que la probabilidad se mantiene baja y próximamente estaré discutiendo qué factores podrían estar influenciando en este posible desarrollo ciclónico. Uno de los factores principales es que al momento se mantiene una nube de polvo del Sahara que está asociado también a una masa de aire seco y estable que domina gran parte del Atlántico tropical. De hecho, este polvo del Sahara está afectando actualmente a las islas al noreste del Caribe en donde la calidad del aire se ha deteriorado durante los últimos días. Esta masa de polvo del Sahara y aire seco será un factor importante para limitar el desarrollo de esta onda tropical. Sin embargo, también vean que hacia el norte de la onda tropical hay un área con poca presencia de polvo del Sahara y esta zona está asociado a un área de humedad que ha salido desde África y se estará desplazando durante los próximos días a través del Atlántico tropical, reduciendo la presencia del polvo del Sahara y dando una oportunidad a que esta onda tropical se fortalezca durante los próximos días. De hecho, el movimiento de este aire húmedo lo podemos apreciar en esta animación del modelo GFS. Vean en colores marrones lo que representa el aire seco y el polvo del Sahara y en colores verdes y azules esa masa de aire húmedo que se ha movido desde el continente africano. Y según la proyección de este modelo, vean que esa zona de humedad se estará desplazando a través del Atlántico tropical, dejando una zona de humedad que puede permitir que la onda tropical al menos adquiera algo de organización durante los próximos días. Más sin embargo, vean que los modelos sí indican que para comienzos de la próxima semana, como quiera, algo de aire seco estará presente en la región y podría estar limitando el fortalecimiento de esta onda tropical. Así que las condiciones al momento son marginalmente favorables para desarrollos ciclónicos y si sucede algún desarrollo debe de ser bastante lento y esto definitivamente son buenas noticias debido a que al momento parece ser que este disturbio no debe de llegar muy fuerte a la región del Caribe. Recuerden que durante el mes de julio las condiciones atmosféricas en esta región no son muy favorables para desarrollo ciclónico, sin embargo y al igual que les comentaba durante los últimos vídeos, una onda Kelvin se está moviendo a través del Atlántico en estos momentos y el paso de una onda Kelvin generalmente deja condiciones más favorables para desarrollo ciclónico y esto es precisamente lo que está dando una oportunidad de que esta onda tropical tenga 20% de probabilidades de desarrollo ciclónico. De hecho, uno de los efectos principales que tiene la onda Kelvin es que ayuda a reducir el viento cortante y en comparativa vean cómo se encuentra el viento cortante en estos momentos a través del este del Caribe tal y como es típico durante años en donde tenemos el fenómeno del niño, en color rojo tenemos viento cortante por encima de lo normal que se mantiene fuerte sobre la región este del Caribe, pero vean que para mediados de la próxima semana el viento cortante disminuye dramáticamente a lo largo del Atlántico tropical, así que esta onda tropical podría encontrar condiciones más favorables también para desarrollo ciclónico gracias al paso de esta onda Kelvin y a la reducción del viento cortante. Pasemos entonces a ver qué muestran los pronósticos de los modelos globales, primero el modelo americano, el GFS, vean que para este fin de semana desarrolla un sistema de baja presión fuerte asociado con esta onda tropical y la interacción de la vaguada monzónica, sin embargo la mantiene bastante débil a medida que se mueve hacia el Caribe y al momento se está pronosticando que podría llegar en horas de la tarde del miércoles como una fuerte onda tropical a la región de las Antillas Menores. También tenemos el modelo europeo que desarrolla un sistema de baja presión fuerte durante el viernes y luego mantiene una trayectoria muy similar a la del modelo GFS con un sistema algo débil llegando a la región del Caribe como una onda tropical fuerte y que posiblemente vendrá acompañada de algunos aguaceros fuertes para las islas de las Antillas Menores. Otros modelos como el modelo alemán el Icon también tiene una fuerte onda tropical acercándose al Caribe para mediados de la próxima semana, así también como el modelo del Reino Unido que tiene una fuerte onda tropical llegando al Caribe en horas de la tarde del martes. Así que al menos las buenas noticias es que aunque este sistema sí tiene probabilidades de desarrollo durante los próximos días, se mantiene bajo el potencial de desarrollo ciclónico, sin embargo es importante que continuamos atentos a la evolución de este pronóstico en caso de que esta onda tropical pueda encontrar condiciones para fortalecerse más de lo previsto. A modo de ejemplo veamos el pronóstico del conjunto de miembros del modelo americano, al mediodía del día de hoy pocos de los miembros desarrollaban un sistema y los que sí veían desarrollo lo mantenían como una depresión tropical o tormenta tropical débil cuando llegue a la región del Caribe. En contraste tenemos el conjunto de miembros del modelo europeo que vean que muchos de ellos desarrollan al menos una tormenta tropical llegando a la región del Caribe para mediados de la próxima semana y tenemos algunos que muestran un huracán mientras la mayoría lo mantiene como una depresión tropical o tormenta tropical. Así que es por esto que se mantiene esa probabilidad de desarrollo y por la razón que debemos de continuar atentos en la región del Caribe, sin embargo vuelvo y repito tranquilos debido a que esto es un pronóstico a largo plazo y tendremos muchos días para vigilar el progreso de esta onda tropical. Por el momento solamente vigilantes y no hay razón para preocuparnos. El pronóstico más probable por el momento es que llegue como una fuerte onda tropical dejando algunos aguaceros importantes a través de las Antillas Menores, Puerto Rico y potencialmente República Dominicana para mediados y finales de la próxima semana. Ya saben que aquí en Huracán Info continuaré atento a la evolución de esta onda tropical y les llevaré las informaciones más actualizadas así que no olvide suscribirse a mi canal de YouTube, vaya a la parte de abajo del video al botón rojo que dice subscribe o suscríbete, dele clic y luego dele clic a la campana para que les lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos videos. Pero entonces hasta el próximo video espero que todos pasen un excelente día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!